Una vez un tipo me dijo que le inquietaba mi postura tan negativista y yo le dije que no, 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 para nada tenía yo una actitud negativista El hombre se sintió así afianzado, diciendo mira, mira, mira como dices, no ¿Quieres tabaco? No, ¿ves? Sabía que no fumabas ¿Quieres un café? ¿Un café? ¿Quieres un café? No, no, ya, 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 ya sabemos que clase de persona eres, eh De estos que no toman café, eh De estos que no fuman tabaco, eh Soy futbolista, soy Dios, soy un rapero, soy Michael Naiman Soy Antonio, soy Luis, soy Charles Bronson Oh my God, what a pleasure to have here with us This brave example of the right behavior Behavior Behavior